Tengo la convicción de que todo es posible y más cuando existen hombres dispuestos y capaces a dar lo mejor de sí por los pueblos necesitados. Especialmente me siento realizada y vuelvo a Cuba con la sonrisa fehaciente de que toda obra, cuando se hace con amor, crece y da frutos. Doctora Irene Alicia Calderón Reynoso. De Mariana. La reina de Mariana. Porque yo he estado en otras misiones, pero nunca ha sido una misión como esta. Esta misión es muy dura porque está muy lejos de Cuba, pero el pueblo es un pueblo muy pobre, un pueblo muy sacrificado y ha hecho que yo como médico me crezca porque a veces no tenía los recursos médicos suficientes como para poder salvar una vida y sin embargo así mismo se lucha por salvarle y se salva. Y me gustó mucho porque encontré en el pueblo timorense y en los mismos compañeros de trabajo que elaboraban conmigo la necesidad de unirse a mí para salvar las vidas y me parece que lo conseguí. Yo tengo más de 30 años de médico, casi 40 años de médico. Y yo pensaba que lo había visto todo, pero no. Aquí había muchas cosas que había dejado de ver, que nunca había visto. Sí, la tasa de natalidad es bastante alta, la tasa de morbilidad es altísima y la tasa de mortalidad es alta. Sobre todo en los niños menores de un año y en los niños de uno o cuatro años. Estuvimos en el África, donde vimos la, es igual que por acá, la elevada tasa de tuberculosis. En el país es el África y ahora por acá por el Asia. Cuba, pues bueno, en Cuba nuestra experiencia en tuberculosis fue poca, porque la tuberculosis allá es muy poca, tenemos, es decir, que las tasas nuestras son muy inferiores. Aquí tuvimos una gran experiencia, una gran experiencia de ver la tuberculosis en todas las formas clínicas de presentación, formas muy graves, las formas miliares, las formas meningias. Pero verdaderamente luchamos y logramos y vimos y salvamos muchas vidas. Verdaderamente nos llevamos eso, el deber cumplido. Llegamos hasta acá como médicos a muchas, muy lejos, a 25 mil kilómetros de nuestra tierra. Pero nos vamos hoy con aquel orgullo de que sembramos algo acá.